Inmediatamente después del primero, fue de 7,5 grados en escala de Richter y cuya intensidad y epicentro ocurrió a 148 kilómetros al sur oeste de Lima como epicentro y a 110 kilómetros al noroeste de Ica. Repetimos, esta es información que nos viene llegando desde el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Este sismo fue sentido en varias regiones del país, incluida la selva. Estas imágenes que ustedes están viendo, por ejemplo, corresponden al Ministerio de Trabajo. El edificio sufrió rajaduras en su estructura y este es un sismo que se ha sentido en varios puntos del país. Gracias. 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 Gracias.